Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén para celebrar la Santa Misa correspondiente al vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario. Hoy nos presentamos ante el Señor con la marca de sencillez y servicialidad. Sencillez sin ropaje de artificio, porque a los sencillos promete Dios revelarle sus misterios. Servicialidad porque Jesús no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por todos nosotros. Con estas disposiciones, cantemos con alegría y de pie recibimos a Fray José Leonardo Sánchez de la Orden de la Merced, quien preside la Santa Eucaristía. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies Tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén, está fundada como ciudad, bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo, el Señor, esté con ustedes. Nos reunimos para celebrar la Eucaristía en este vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario, donde la iglesia, pues en este domingo, Día del Señor, Día de la Comunidad Cristiana, nos reunimos para celebrar la fe, para encontrarnos con el Señor y encontrarnos con los hermanos. Nos ofrecemos esta Eucaristía pidiendo al Señor por la salud de Osmer Vega Araujo y Roquelina Melo de Rojas, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, de Fray Néstor Rivera, Wilfredo Díaz Villamizar, dos días al segundo día de la novena. También aquellos que nos escuchan y que nos siguen por las redes sociales, por sus intenciones. Tengamos una intención particular por nuestro país, por la paz, la justicia, que reine la verdad y por cada uno de nosotros, aquellas intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón. Con estas intenciones, queridos hermanos y hermanas, nos ponemos en la presencia del Señor y les invito a que en un momento de silencio, sabiéndonos necesitados del amor de Dios, de su misericordia, también sabiéndonos necesitados de su perdón, pidamos perdón de nuestros pecados. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores. Perdona nuestros errores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia. Perdona tu gloria, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores Ven piedad, ven piedad, ven piedad Nos unimos al coro de los ángeles Cantando juntos el himno de glorificación diciendo Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Por tu inmensa gloria Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios En el cielo Que en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Señor Hijo Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Hijo del Padre Señor Hijo del Padre En la tierra paz a los hombres paz De Dios De Dios Padre Con el Espíritu Con el Espíritu Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Gloria a Dios En el cielo En la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Oremos Dios nuestro Que en el amor a ti Y a nuestro prójimo Has querido resumir Toda tu ley Concedo Descubrirte Y amarte En nuestros hermanos Para que podamos Alcanzar La vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y en Dios Por los siglos De los siglos Amén Escuchemos la palabra De Dios El libro de la sabiduría Ofrece la imagen De un justo Que anticipa La entrega De Jesús Sus sufrimientos Y sus causas La ambición Y los deseos De poder Por los que discuten Los discípulos Y de los que Nos habla La carta de Santiago Solo generan Luchas Y conflictos Como también Nosotros Continuamos Tentados Por estos deseos De poder Y de bienestar Conviene Que pongamos Mucha atención A estas lecturas Lectura del libro De la sabiduría Los malvados Dijeron entre sí Tendamos una trampa Y lo librará El Señor El Señor El Señor Es quien me ayuda Pero el Señor Dios Es mi ayuda Él Quien me mantiene Vivo Por eso Te ofreceré Con agrado Un sacrificio Y te agradeceré Señor Tu inmensa bondad Conmigo Conmigo Y el Señor Es quien Te ayuda El Señor Es quien Te ayuda Lectura de la carta Del apóstol Santiago Hermanos míos Donde hay envidia Y rivalidades Hay Donde hay Donde hay envidias Y rivalidades Hay Hay desorden Y toda clase De obras malas Pero los que tienen La sabiduría Que viene de Dios Son puros Ante todo Además Son amantes De la paz Comprensivos Dóciles Están llenos De misericordia Y buenos frutos Son imparciales Y sinceros Los pacíficos Siembran la paz Y cosechan frutos De justicia De donde vienen Las luchas Y los conflictos Entre ustedes No es acaso De las malas pasiones Que siempre Están en guerra Dentro de ustedes Ustedes Codician Lo que no Pueden tener Y acaban Asesinando Ambicionan algo Que no pueden alcanzar Y entonces Combaten Y hacen la guerra Y si no lo alcanzan Es porque No se lo piden A Dios O si se lo piden Y no lo reciben Es porque piden Mal Para derrocharlo En placeres Palabra de Dios Te amamos Te amamos Señor Junto a ti Jesús Rezaré Tu palabra Quiero vivir Tú me haces sencillo Tú me haces sencillo Señor En tus manos me dejaré Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Que el Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea Pero él no quería que nadie lo supiera Porque iba enseñando a sus discípulos Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Le darán muerte y tres días después de muerto resucitará Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó ¿De qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados Porque el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante Entonces Jesús se sentó Llamó a los doce y les dijo Si alguno quiere ser el primero Que sea el último de todos y el servidor de todos Después tomando a un niño lo puso en medio de ellos Lo abrazó y les dijo El que reciba en mi nombre a uno de estos niños A mí me recibe Y el que me recibe a mí No me recibe a mí Sino aquel que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pedimos la asistencia del Santo Espíritu de Dios Para que nos ilumine Toque nuestro corazón, nuestra mente y nuestros pensamientos Y así podamos entender, comprender y llevar a la práctica La palabra que se nos ha proclamado Decimos juntos Ven Espíritu Santo Enciena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía Señor tu espíritu Y todo será creado Y se renovará La faz de la tierra Amén Queridos hermanos y hermanas Estamos en este decimoquinto domingo del tiempo ordinario Y hoy la liturgia de la palabra Tiene una temática bastante particular Para el enriquecimiento y el crecimiento de nosotros en la fe En el seguimiento de Jesús Y especialmente en la comunidad cristiana Y quiero comenzar este momento de reflexión Tomando la segunda lectura Que se nos proclamó de la carta del apóstol Santiago En este capítulo 3 El versículo 16 Y el capítulo 4 hasta el versículo 3 Y comienza así La comunidad cristiana Hay una comunidad donde muchas veces Una comunidad que empieza a engranar todo aquello Que ha ido escuchando de Jesús Y que la respuesta de los apóstoles Y los de los discípulos de Jesús Es comunicar Dar testimonio de aquellos que han recibido del Señor Y hay una temática bien particular Que hoy nos puede ayudar a nosotros Comenzando en este texto que se nos regala Dice Donde hay envidia y rivalidades Ahí hay desorden Y toda clase de obras malas De esto en la iglesia no hay No hay ¿Verdad que no? No hay De esto en la iglesia no hay Y esta gente El apóstol esta gente Donde hay envidias y rivalidades Ahí hay desorden y toda clase de obras malas Y toda clase de obras malas Ahí me da risa cuando la gente Y a veces decimos nosotros Es que yo tengo una envidia sana No hermana Hermano usted tiene envidia Y se acabó Punto y pelota A veces queremos maquillar el pecado Queremos maquillar todas estas acciones propias nuestras Y entonces queremos Ay, ay, ay Vamos a Como que cuando a usted le están dando palo a un animal ¿Verdad? Ay, pero es por su bien ¿Verdad? Es lo mismo Muchas veces nosotros queremos maquillar estas situaciones En la vida Y el apóstol hoy es tajante Donde hay envidia y rivalidades Ahí hay desorden y toda clase de obras malas No, es que tiene que haber rivalidades Porque eso es competencia Eso es disciplina Eso nos ayuda No ¿Pero por qué? Las cosas tienen que surgir Las cosas se tienen que dar Y cada uno de nosotros tiene que dar lo que el Señor le ha regalado Y especialmente en la vivencia de la fe Porque si no Nos adaptamos a lo que el mundo El mundo vive con intrigas Viven con rivalidades Con envidias El mundo no le importa a usted El mundo no le importa a cada uno de nosotros El mundo lo que quiere es Primero yo, segundo yo, tercero yo Y si queda un poquito Para él también Y nosotros muchas veces caemos en estos maquillajes En estos brochazos Que en alguna ocasión queremos También trasladar la vida de la fe Ay no hermanita A mí me da una envidia sana con usted No No deje que su corazón No deje que su vida tenga envidia Porque ¿Qué va a hacer? Va a vivir usted como un desorden Y es así Si quiere hagamos un análisis De nuestra propia vida De nuestro propio existir De nuestra vida De la comunidad Y de nuestra vida De la fe Una persona Que vive envidiosa Vive intranquila Porque siempre está pendiente De lo que el otro De la otra está haciendo Y no está pendiente De su vida Que es lo peor No está pendiente De su crecimiento En la fe No está pendiente De hacer experiencia De Dios Si lo está mirando ¿Qué hace el otro? ¿Qué hace la otra? Para Y a veces uno quisiera Como que para ver si crece ¿No? Pero está pendiente De lo otro Para criticar ¿Qué mal lo hace? Ay yo sabía Si eso ya lo sabía Haga cállese la boca Y eche para adelante Pero no Muchas veces Eso nos lleva Y Santiago El apóstol Hoy no lo vuelve A decir Porque todo eso ¿Qué produce? Desorden y clase Y obras malas Y continúa diciendo Pero los que tienen La sabiduría Que viene de Dios Son puros Ante todo Y no Una cosa es la pureza Y otra cosa Son los puritanismos Los moralismos En los que muchas veces Nos hemos metido No Vivir puros Vivir en el Señor Vivir con tranquilidad Vivir sin zozobra No envidiar No viviendo En rivalidades No codiciando Las cosas De los demás Sino En tranquilidad Que bonito Es que usted Pueda andar Como dice El evangelio De San Juan Y las cartas De San Juan Como en pleno día ¿Verdad? Pero no Muchas veces Nosotros nos queremos Andar escondiendo Queremos andar En la penumbra Queremos andar En la oscuridad Queremos andar En las envidias En el desorden En la maldad Y el apóstol Hoy no lo vuelve A recordar Vivir En la pureza Y en la pureza De corazón En la pureza De las cosas De Dios Pero si dejamos Que carcoma Todas esas cosas Que no son de Dios Nuestro corazón Y nuestra vida Pues vamos a vivir Desordenados Vamos a vivir En el mal Y vamos a dejar Que el mal Habite en nosotros Y continúa diciendo Santiago Y además Estos Que poseen La sabiduría Que son puros Son amantes De la paz Comprensivos Dóciles Y están llenos De la misericordia Y buenos frutos Son imparciales Y sinceros Y aquí tenemos Que pensar nosotros De estas cosas Que estamos Produciendo nosotros O que tenemos Tanto que necesitamos Hoy en nuestro país Todo esto Porque En muchas ocasiones Y los vemos En los trabajos Los vemos En la vida diaria Quítate tú Para ponerme yo Como dice En el coloquio Nos hacen el cajón Si a veces No esta me hizo el cajón Yo no lo veo Directores Ejecutivos Gerentes Cosas esas No que aquella estaba O aquel estaba pendiente De que yo me resbalara Para ¿Verdad? No eso no pasa No eso es la gente Que no viene a misa No eso ocurre Eso ocurre Y más de lo que Nosotros creemos Muchísimo Pero necesitamos También Y pedirle al Señor Que seamos amantes De la paz Queremos paz Pero nosotros Vivimos Con intrigas Vivimos Con envidias Vivimos Desordenados Vivimos Indisciplinados Y queremos paz Yo no Eso son Incoherencias La paz Comienza por nosotros Mismos Si nosotros Vivimos tranquilos Y le pedimos al Señor Pues paz Que vamos a dar Pues paz Pero si usted es un desastre Si somos un desastre En el hogar En la casa En el trabajo No somos inclementes No somos bondadosos Sino al contrario Todo lo que Dice de Dios ¿Cómo vamos a buscar La paz? ¿Cómo vamos a cultivar La paz? Pues nunca va a haber ¿Qué va a haber? Guerra Divisiones Todo lo que nos aleja De Dios Imparciales Dóciles Ser dóciles Comprensivos Vivimos En una sociedad Que está acelerada A veces uno Llega y Hola buenos días Ya va ya va No me hable No me hable Que estoy ocupado Y estar con el celular Hola buenos días ¿Cómo está? Y no le responden Algo está pasando Algo no está bien Y algo Y eso de que no está bien Es porque Hemos suplantado El lugar que Dios Tiene que tener En nuestro corazón En nuestra vida Y se lo hemos dado A otras cosas Y hay gente que vive Así como A la defensiva De todo No se le puede Decir nada No se puede Comentar nada No se le puede Preguntar nada Porque Explota Y eso es ser Comprensivos Ser tolerantes No todo lo contrario Eso es ser dócil No todo lo contrario Y estar Llenos de misericordia Y buenos frutos Que producimos Nosotros La gente Porque no se identifica Nosotros los creyentes La gente Cuando usted va a su casa Sale de la misa O en su trabajo No es que yo Tengo que ser duro En mi trabajo Pero es que una cosa Que usted exija Y que las cosas funcionen Y otra cosa Es que usted Tenga que ser duro Porque si usted No es capaz De sembrar responsabilidad En sus trabajadores O con la gente Que trabaja Y que se actúe en libertad Pues siempre le van a hacer El cajón Y entonces Lo van a quitar Pero vivimos En una sociedad Que muchas veces Está fragmentada Y que se ha dejado Dividir su corazón Los pacíficos Siembran la paz Y cosechan Fruto de la justicia Hay una canción así La paz es fruto De la justicia Y nosotros Queremos vivir en paz Y pedimos Mucha justicia Y a veces Nos sentimos Defraudados Nos sentimos Frustrados Porque no vemos Que la paz reine Y que la justicia Se haga Pero es revisarnos Un poquito Nosotros como creyentes Nosotros como creyentes En Cristo Jesús En el resucitado Que estamos haciendo Para que la paz reine Y para que se implemente Esa justicia Porque depende De cada uno De nosotros Vivimos en un sistema Que está torcido Vivimos en un mundo Donde las cosas Se nos pintan bonito Pero están Maquilladas Del mal Y cuando nos damos cuenta Estamos envueltos allí Y tenemos que tener Mucho cuidado Y continúa diciendo Santiago Y de donde vienen Las luchas Y los conflictos Entre ustedes No es acaso De las malas pasiones Que siempre están En guerra Dentro de ustedes Ustedes codician Lo que no pueden tener Y acaban asesinando La codicia Es malísima Malísima Porque Contriñe El corazón Como que si lo Emplasticara Y no deja Sentir ¿Por qué? Porque la codicia No me deja Estar pendiente Del otro De la otra Del marido Bueno que se enfermó Que se ponga bueno Y de los hijos Hemos perdido Hemos perdido Ese Ese sentir De misericordia Y de compasión Y la codicia Nos endurece Y la codicia Está camuflada De envidia Porque uno Y a veces Como se lo decía Hace un momento A veces maquillamos Todas estas cosas Diciendo No porque hay que echar Para adelante Y entonces hay que tener más Pero ese tener más Ese poseer más No nos damos cuenta Que lo que pasa Es que nos envolvemos Y dejamos que la codicia Que la avaricia Que la envidia Nos embargue En nuestra vida Y automáticamente Eso es automático Nos aleja de Dios Porque suplantamos El lugar de Dios En nosotros Y se lo damos A todas estas cosas Y muchas veces Nosotros vivimos Así tan panfilos Como tranquilo Aquí no pasa nada Y cuando ve Pan Nos damos el golpe En el piso Ay yo no sabía No si sabía Si sabíamos Pero muchas veces No queremos Dejarle ese Ese relato A Dios En nuestra vida No queremos Que el Señor Pues nos cuestione Y es para bien Y continúa diciendo Ambicionan algo Que no pueden alcanzar Y entonces combaten Y hacen la guerra Y si no la alcanzan Es porque no se lo piden A Dios Y si se lo piden Y no lo reciben Es porque piden mal Para reprocharlo Y derrocharlo En placeres Y esto es una constante Y uno lo escucha Padre Es que Dios No me quiere Padre Es que Dios No me escucha Padre Es que yo le pedí A Dios Y no se cumplió Y el otro Padre El otro Que es un sinvergüenza Que es un vagabundo Que es todo lo que sea Ese si Dios Como que si le escucha Entonces Como está su corazón Como está nuestro corazón Que le pedimos a Dios Y muchas veces le pedimos De manera muy egoísta Para mi Para mi Para mi Para mi Para mi Yo creo que todos Cuando estamos Apretados ¿Verdad? Cuando estamos En necesidad Corremos Para Dios Echenme una manita Como María Bolívar ¿Verdad? Echenme una manita Le decimos adiós Pero y en En lo ordinario De la vida Cuando usted está bien Cuando su empresa Va para adelante Cuando su Está viviendo Un clima bonito En su hogar Con su pareja Con sus hijos En todo momento Hay que darle Gracias a Dios Y en todo momento Hay que pedirle al Señor El Señor no desoye Ninguna súplica El Señor no desoye Ninguna petición Al contrario Es presto Al clamor De su pueblo Pero es pensar Nos conviene No nos conviene Es egoísta Avaricioso Envidiosa Esa petición Esa oración a Dios Pues para que Yo me pueda Hacer Desde el plan De Dios Dejar que mi corazón Se llene De ese amor De Dios El amor Que todo lo vence El amor Que todo lo libera Y hemos escuchado Hoy en el texto Evangélico En este capítulo 9 Del versículo 30 El 37 Del evangelio De San Marcos Hay dos Lo podríamos Dividir en dos En dos momentos La El texto evangélico Hoy que se nos ha Proclamado El primero Dice Jesús y sus discípulos Atravesaron Galilea Pero él no quería Que nadie se enterara Y se puso A enseñarles Y que les decía Caminando Eso lo utilizaban Mucho Los antiguos griegos Enseñaban caminando ¿Verdad? Como enseñaba Sócrates Como enseñaba Platón Como enseñaba Aristóteles Caminando Y hacían que la gente Pensara Y Jesús Pues con su virtud Y con su Quehacer de maestro Pues también enseñaba A sus discípulos Y se ponía con ellos Y les decía El hijo del hombre Va a ser entregado En manos de los hombres El segundo anuncio De la pasión Hace días Lo escuchábamos El primero El segundo anuncio De la pasión De los tres Que nos regala Este evangelio De Marcos Ese Jesús El hijo del hombre Va a ser entregado En manos de los hombres Le darán muerte Y en tres días Después de muerto Resucitará Pero esto no lo querían Escuchar los discípulos De Jesús Porque estaban bien Con el maestro Se sentían Como que se Se estuvieran comiendo El mundo Porque su visión De mesianismo Era una visión política Este va a acabar Con todo Este va a acabar Con el imperio romano Este va a acabar Con este Con esta Esclavitud Que nos tienen Los judíos A nivel religioso Y nos va a dar libertad Y cuando Jesús Y es La otra parte Dice no Esta visión De mesianismo Nacionalista De este mesianismo Político No va conmigo Y no querían entender Como este Que está aquí Con nosotros Que lo hemos visto Que resucita muertos Que ha sanado A paralíticos Que ha curado Que dice Que le ha perdonado A los pecados A los pecadores públicos Ahora nos viene Con este cuento De que Lo tienen que matar De que lo tienen Que crucificar De que lo tienen Que dar golpes Y Si No no A otro perro Con ese hueso Ahorita no nos venga Con ese tema Porque nosotros No queremos Estamos muy bien Y a veces Eso nos ocurre Mucha gente Se baja de la iglesia Porque Hay que decirle Mira hermano Deje de ser envidioso O envidiosa Mire Hay que ponerse las pilas Y a veces El error que cometemos Nosotros los curas De estar diciéndole a la gente Lo que quieren escuchar Y el evangelio Es el evangelio Y el evangelio Es de hace dos mil años Y hoy Y se debe actualizar A las realidades Que nosotros vivimos Y entonces Se van a otras Confesiones Religiosas Porque allá pues Le dicen Que si Le dicen las cosas Que quieren escuchar Y el evangelio De Jesús Hoy No lo vuelve a revenir Y se lo decía A los discípulos Jesús no cayó En la tentación De los discípulos De que no me cuenten Eso ahorita No, no Se los dijo El hijo del hombre Va a ser entregado En manos de los hombres Le darán muerte Y resucitará El tercer día Y anuncia Lo que va a padecer Anuncia Lo que le va a suceder Y continúa diciendo Pero ellos no entendían Aquellas palabras Y tenían miedo De pedirle explicaciones Entonces El miedo Que hace Paraliza El miedo No nos hace Avanzar Imagínense Eso lo vivieron Los discípulos De Jesús Estando con él Tenían miedo Se paralizaban El miedo Los detenía Y muchas veces Nosotros Que nos queda Y nosotros Tenemos que ser capaces De vencer ese miedo De tirarnos Hacia Jesús De dejar que las Las cosas No nos paralicen Que no nos detengan Porque si no Nos crecemos En la fe No crecemos En ese acercamiento Hacia Dios Y hacer experiencia De Dios Y continúa Diciendo el evangelio Y llegaron a Cafarnaún Y una vez en casa Les preguntó La casa En la literatura De Marcos Es la iglesia La comunidad Que se reúne Un espacio seguro Ustedes cuando vienen A la iglesia ¿Cómo se sienten? Nos sentimos bien Un espacio seguro ¿Para qué? Para orar Para entrar en conexión Con Dios Para poder religar Hablar con él Conversar con los hermanos Usted no anda pendiente De que le van a robar La cartera De que el otro No Bueno Uno no está de más Que uno esté pendiente Uno lo sabe Pero uno no anda Con eso ¿Verdad? Uno llegó Se sentó Y muchas veces Se sienta al lado De alguien Que ni siquiera conoce ¿Pero qué? Hay una confianza ¿Por qué? Porque el espacio Se presta ¿Para qué? Para uno tener confianza Para entrar En esa conexión Para escuchar Lo que el Señor Quiere decirnos Y eso hace también Jesús Lo lleva a la casa Para enseñarles Y para aquello Que le decía Que el hijo del hombre Y que ya empieza A enseñarles Y que el hijo del hombre Tiene que padecer Que lo tienen que matar Y que tiene que resucitar Les dice ¿De qué discutían Ustedes por el camino? ¿De qué discutían? Y uno de ellos Pero se quedaron callados Y les dijo Si alguno quiere ser el primero Que sea el último de todos Y el servidor de todos ¿Cómo nos cuesta esto? ¿Cómo cuesta esto en la iglesia? No nos vayamos al mundo ¿Cómo nos cuesta a nosotros En la iglesia? Ser los últimos Hola padre Pase adelante Padre Ay mire pase adelante Doctor Llegó el doctor Llegó el licenciado Llegó el ¿A quién no le gusta Que le echen flores? A todos A toditos ¿A quién no le gusta Que lo traten bien? Yo creo que a todos Nos gusta Pero el problema No es que nos traten bien El problema es que No lo creamos Y después el día Que no tengan esa Esa Atención Hacia nosotros Ya una vez En la tercera guerra mundial No me quieren Ya nadie me valora Ya nadie está pendiente de mí Es que padre Usted Usted tiene sus amiguis Padre ¿Qué es eso? Y entonces La envidia La discordia La chulería Todo eso Pasiones Del cuerpo Nos dañan Nos dañan Nos carcomen Y Jesús hoy Nos lo advierte El que quiera ser El primero Que sea el último Y el servidor de todos Y servir con alegría Hay mucho Que desear De servidores De la iglesia Que usted los ve Con una cara De entierro Dios mío Menos más Que está celebrando la misa Que está sirviendo la misa Que está cantando la misa Que está ahí Para el Señor Y una cara de velorio Dios mío No Servir con alegría Y el que quiera ser El primero Que sea el servidor De todos Y que sea el último No no Yo no me voy a quedar Atrás por favor No no El más pendejito Que queda atrás Yo no Yo no soy de esos Yo soy el padre El padre ¿Qué es eso del padre? Y Jesús Escuchó a sus discípulos Imagínense Y eso lo sigue Lo seguimos viviendo Hoy nosotros Eso nos trae discordia Nos trae división El andar pendiente De los puestos El andar pendiente De los primeros lugares El andar pendiente De llamar la atención Padre mire Aquí estoy Aquí mire padre Mire ¿A quién Y por quién Vamos nosotros A la iglesia? ¿A quién buscamos nosotros? ¿Por quién servimos Y para quién servimos? ¿Y en nombre De quién servimos? Para que me vean Para que vean Qué bonito Hago yo las cosas Para que bien Sé Para que sepan Lo bien Que yo hago Las cosas O para servir Al Señor Y para agradar Al Señor Y aunque no nos aplaudan Mire es muy humano Es muy humano Cuando usted hace una cosa Y le dicen Gracias ¿Verdad? ¿Y usted cómo se siente? Pues bien ¿O no se siente? Maravilloso Pero si no le dicen Gracias Usted también Siéntase bien Y dele gracias A Dios por ello Porque no hacemos Las cosas Para compraser A las personas Dios ya nos Retribuirá Dios ya Por su inmensa Misericordia Y bondad Pues ya nos dará Lo que nos tenga que dar Pero muchas veces Catastrófico Y lo peor Es que hay gente Que no se calla A veces tienen Incontinencia verbal ¿Verdad? Y dice Padre Usted no me dio Las gracias Y yo De tantas cosas Que a veces Ocurren Y uno dice Gracias ¿De qué no? Ay sí Padre Y uno tiene que ¿Verdad? Como es el padre Porque se lo reclaman A uno Y dice Padre Pero es que Lo que recibió Gratis Da lo gratis Y usted que es Padre Padre Y usted que predica El perdón Y usted que predice Pues tiene que Y uno que tiene que hacer Ay muchas gracias Hermana Está linda La hermana Y uno por dentro Pero son situaciones Muy humanas Pero que no nos podemos Quedar allí Y nuestra fe Queridos hermanos Y hermanas No puede depender De eso Porque Jesús hoy No lo vuelva a recordar El que quiera Ser el primero Que sea el último De todos Y el servidor De todos No solamente Se quede con ser el último Y no hacer nada No, no Ser el último Y el servidor De todos Y hágase un ejemplo Muy bonito Que coge un niño Y lo pone en medio De ellos Un niño Que para la mentalidad Judía Es un ser a la izquierda No vale nada No tiene voz Es insignificante Y nosotros Que nos decimos Ser cristianos Seguidores de Jesús Tenemos que actuar De esa manera también Acoger a Jesús Como un niño Acoger al hermano Como un niño Como aquellos Y a veces nos cuesta Los despreciados Del mundo Los despreciados De la sociedad Los más vulnerables Los pobres El que huele El que hiede El que está mal Y que muchas veces Nosotros Pues nos alejamos De esas situaciones Y de esas Particularidades De la vida Y tenemos que tener Mucho cuidado Y Jesús Hace dos signos Con el niño Y con esto termino Este momento de reflexión Dice Lo abrazó Y les dijo Dejémonos abrazar Por Jesús Dejémonos abrazar Por Dios Para que la minoridad Se enaltezca Jesús Abrazando a este niño Abraza a la humanidad Nos abraza A cada uno de nosotros Y nos pone en medio Para que seamos Humildes Sencillos Bondadosos Hacendosos Y que nos creamos Todas esas cosas buenas Que cada uno de nosotros Tiene Y que ese abrazo De Jesús Lo podamos también Transmitir a los demás Especialmente A los más necesitados Tanta gente sola Abandonada Tantos abuelos Que están solos Tanta gente Que está viviendo sola Tantos niños abandonados Creados por los vecinos Por las vecinas Tantas parejas Que se han roto Tantos niños Sin papá Sin mamá Tanta gente sola Porque no somos capaces De abrazarnos nosotros Y de sentir Esa misericordia de Dios Eso es consuelo de Dios Esa apuesta de Dios Por nosotros Por la humanidad Para poderla dignificar Que esta palabra de Dios Hoy a nosotros Nos ayude Y a repensar Nuestra fe Y nuestro seguimiento Del Señor A apostar también Por hacer cada día Experiencia del amor De Dios Esa experiencia Que nos transforma Y dejarnos abrazar Y apostar Por los más pequeños Por los vulnerables Hay mucha gente pobre Mucha gente necesitada Y a veces más necesitada Que nosotros Y que muchas veces Nosotros lo que hacemos Es quejarnos Y quejarnos Y quejarnos Hay gente que está Muy necesitada Que hoy también Nos mueva Esa necesidad De abrazar a los demás De orar por los demás De empezar a trabajar Por la justicia De trabajar Por las cosas buenas Y de tener Una comunidad cristiana Fuerte En el nombre Del Señor Jesús Y que así podamos Nosotros también Dárselo a los demás Especialmente A aquellas personas Que entran en contacto Con nosotros Que así sea Profesamos juntos Nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia El Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados La resurrección De la carne Y en la vida eterna Queridos hermanos Y hermanas El servicio De la caridad Incluye también Nuestra oración Por quienes Comparte con nosotros Las dificultades Y esperanza De la vida diaria Prestemos nuestra voz A las súplicas De toda la Iglesia Oremos juntos Diciendo Escucha Señor Nuestra oración Escucha Señor Nuestra oración Por todos los bautizados En Cristo Para que sean siempre Y en todo lugar Un testimonio creíble De ese amor Que es más fuerte Que el odio Y cualquier división Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por quienes Ocupan puestos Compromiso generoso Para mejorar Nuestra convivencia En esta tierra Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por nuestras familias Para que permanezcan Firmes en el amor Y sean siempre La primera escuela De vida Según el Evangelio Para sus hijos Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por nuestros catequistas Para que sean Ejemplo de vida cristiana Y contagien A muchos La alegría Que nace De conocer Más Y seguir Fielmente A Cristo Roguemos Al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por aquellos Que se encomiendan A nuestra oración Por los que nos escuchan Y siguen Radio Natividad Por los que Sintonizan La emisora Por los que nos siguen En las redes sociales Por las personas Que están enfermas Osmer Vega Y Roquelina Melo Por aquellos Que están fuera De nuestro país Y nos piden Que oremos por ellos Pedimos al Señor También Por nuestra patria Venezuela Para que reine La paz Y la justicia Por el eterno descanso Del Padre Steven Harne De Fray Néstor Y de Wilfredo Díaz Roguemos al Señor 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 Dios Que en Cristo Mostraste tu solicitud Por los pequeños Y los pobres Haznos instrumentos De tu misericordia En el mutuo servicio De la caridad Por Cristo Nuestro Señor Amén En el mutuo En el mutuo En el mutuo mañana y les dijo coman de este pan es mi cuerpo el que se entrega ahora para revisión de sus pecados esta es la alianza de vida eterna de redención en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor los dones que te presentamos a fin de que por medio de esta Eucaristía podamos obtener las gracias de la redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como redentor a tu propio hijo sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros menos en el pecado para poder así amar en nosotros lo que en él amabas y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo sin cesar santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro aumenta nuestra fe Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre y la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro aumenta nuestra fe Este es el misterio de la fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte y de estar en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco nuestro obispo Mario Su obispo auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Del padre Steven Harney, de Fray Néstor Rivera, Wilfredo Díaz Villamizar De los que mueren víctimas de la violencia en nuestro país De los que mueren en el abandono y en la soledad Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros De los que se encomiendan a nuestra oración De todos nuestros radioescuchas De aquellos que nos siguen en las redes sociales De los hermanos enfermos Osber Vega y Roquelina Amelo Para que así junto con María La Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra Nuestra Madre de la Merced Con San José su Esposo Los Apóstoles y los Santos San Pedro Nolasco, el Beato Doctor José Gregorio Hernández Y cuanto vieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos e hijas de Dios Digamos confiadamente la oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Señor la fe de tu iglesia Aquí reunida y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Como hijos e hijas de Dios Intercambiamos un signo de comunión fraterna La paz de Cristo Cordero, cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo te pierda Cordero, cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo te pierda De piedad Cordero de Dios Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados Al banquete del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos custode y nos guarden Para la vida eterna Amén ¿Has pensado alguna vez? Lo grande y hermoso que es Lo grande y hermoso que es Recibir a Jesucristo En un pedazo de la vida eterna En un pedazo de mar Quizás nunca imaginaste Que en este pedazo de mar Está el cuerpo de Cristo Queriendo, 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 te salvar Oh, Jesús Jesús Divino tesoro Allí estás Allí estás Esperando por nosotros Allí estás Allí estás Allí estás Allí estás Hijo sobre el altar Oh, Jesús Oh, Jesús Divino tesoro Allí estás Allí estás Esperando por nosotros Esperando por nosotros Allí estás Allí estás Allí estás Vivo sobre el altar Amén Amén Oremos. Concedese siempre tu ayuda, Señor, a quienes has alimentado con la Eucaristía, a fin de que la gracia recibida en este sacramento transforme continuamente nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Lo que hemos celebrado, llevémoslo a nuestra vida y pongámoslo en práctica. Pueden ir en paz. Que pasen un feliz y santo domingo y buena semana para todos. Amén. Día con un niño, quiero estar Tómame en tus brazos y amén mi caminar Quiero que me edujes, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre.